Hola mi gente, ¿cómo estamos? Se empieza a acercar esa festividad que tanto nos agrada. Mi nombre es Nia y este es el vlog de Nia y hoy quiero comentarles algunas cositas que son tradiciones aquí en este país. Tradición número 1, a partir del 15 de noviembre empiezan las decoraciones para las casas, todo lo que tenga que ver con Navidad. Se ponen mantel navideño, se ponen los platos que tengan algún motivo de Navidad, de individuales, vajillas, etc. Más o menos como por el 20 de noviembre se pone el arbolito de Navidad, las luces y las decoraciones que tienen como que más que ver ya con la Navidad existente o ya cercana. Esas más o menos son las fechas en las que se deben poner, usualmente se ponen las cosas. Aunque algunas veces hay personas que incluso los dejan para los primeros días de Diciembre. Otra de las cosas que se hacen, la segunda cosa que se hace, sobre todo en los niños, es pensar qué es lo que le van a pedir a Papá Noel. Sí, aquí sí hay la creencia de que existe Papá Noel, así que cada niño más o menos como por el 1 o 2 de Diciembre empiezan a hacer su cartita. Piden cosas, dulcerías, juguetes, caramelos, dulces, cosas que son significativas o si realmente tienen algún deseo, algún juguete, pues lo piden, hacen su cartita muy bonita, la decoran, le ponen dibujitos y muchas cosas lindas, pegatinas y esas cosas y la dejan sobre el árbol. Es decir, entre medio de las ramitas, cada niño pone su cartita para que Papá Noel le traiga ese tan ansiado deseo. ¿Sí? La tercera cosa que se hace aquí sí o sí, es que debe tenerse ropa nueva para estrenarlo ese día. Usualmente esta es una tradición que viene como que arraigada de nuestros abuelos. Lamentablemente, en algunos casos no es posible, recordemos que los tiempos no están para estar gastando dinero, no hay en estos momentos, más que nada ahora, por todo lo que ustedes saben. Entonces, esta sí ha sido una tradición anterior a este año, pongámoslo así, poniéndole la connotación que debe, dado de que estamos pasando circunstancias adversas y que son muy, muy diferentes. Pero antes sí, era Navidad y más o menos como por el 15 de Diciembre ya estaba la ropa lista para cada miembro de la familia, desde el cabello, es decir, el moño, hasta los pies para unos lados de zapatos. Esto era muy, muy tradicional hasta el año anterior. Otra de las cosas que suceden es que existen chocolatadas familiares. Perdón. Dios mío, lo dejes. Estos son los efectos que quedan post el bichito que está el sábado. Eso es lo que es decir. Bueno, las chocolatadas familiares. Esto es muy tradicional, más o menos como por el 8 de Diciembre, empiezan a llamarte todo el mundo y tu agenda está copada desde el inicio hasta el final. Es decir, hacemos una agenda y en la agenda están familiares lejanos, familiares cercanos, reuniones con los compañeros de la escuela, reuniones con la promoción del colegio, reuniones con mis amigos del trabajo, reuniones con mis vecinos. O sea, existen un montón de festividades que se inventa la gente para reunirse. De nuevo, hago la connotación. Esto era en los periodos anteriores a este año que creo que las cosas van a ser muy, muy distintas y deben ser distintas para que no exista ningún problema de salud. Pero bueno, antes era así. O sea, era una excusa perfecta para encontrarse con las personas que no veías hace mucho tiempo. Hacían chocolate caliente, cenaban algo ligero o comían pan de Pascua, que es algo muy típico de acá. Pero la idea era reunirse, conversar, charlar, recordar viejos tiempos, bailar. O sea, pasar un momento muy ameno. La verdad era algo muy, muy bonito, muy significativo. Claro, siempre y cuando no sea una obligación. Porque también existen las fiestas familiares que son obligadas, las cuales no se disfrutan para nada. Esas de que ahí vamos a ser amigos secretos. Y tú te sientas y como que no estás muy de acuerdo, no sirve. Pero si tú te sientes bien, estás relajado y quieres encontrarte con tus amigos del pasado, es maravilloso. Bueno, era maravilloso. Otra de las cosas es lo que les estaba diciendo del amigo secreto. No sé si ustedes saben o en algún momento lo han jugado, pero bueno. O el santo secreto, creo que se llama también en algunos lugares. Hacen la gente papelitos, es decir, cortan pedacitos de papeles y ponen los nombres de todos los miembros que vayan a participar. Usualmente esto se hace cuando existen más de seis o siete miembros que vayan a querer jugar. Porque por lo general, antes era obligatorio. Tienes que jugar porque tienes que jugar. No, ahora deciden que van a ser amigos secretos y entonces sortean los nombres de cada uno. Y cada uno se pone como meta un valor como tope. Es decir, no más de 20 dólares. Y compran algo que sea significativo, camisetas. Cosas que sean algo que vayan a ser usadas, obviamente. Por cierto, a mí nunca me dieron nada bueno de amigos secretos. Ay, yo siempre daba cosas excelentes. Creo que esto nos pasa mucho. Bueno. Esto es algo muy, muy tradicional y se sigue haciendo todavía. Incluso en la época del colegio, en la época escolar, era algo súper hermoso. A excepción cuando te tocaba a tu maestra. En el que rodaba unas botas de sudor por tu mejilla y decías, oh señor, voy a morir. Si no le regalo algo bueno, me va a dejar de año. Nunca me pasó. Pero mis amigos sí, y es algo súper tremendo. Te preocupa desde el momento en que abres y ves mis pan ahí. Y tú dices, Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que regalarle algo bueno. Y tenía que hacer algo bueno. No sé, tampoco era exigido. Pero ya tú te imaginabas de que si tú no le regalabas algo, te dejaban de año. Eso era chistoso. Bueno. Next. Otra de las cosas que se hacen también aquí en Ecuador es planificar dónde se van a pasar el día de Navidad. Por lo general, esto se suele hacer en la casa de algún familiar de los que están mayorcitos. De los tíos o de los abuelos. O en todo caso, de las personas jóvenes que están recién casadas. Es como que, ay, vamos a conocer su casa y vamos a pasar en familia. Esto es un lío. Porque cuando son familias muy extensas o son muchas personas las que la conforman, usualmente nunca se ponen de acuerdo. Todo el mundo dice, no, yo quiero que pongamos a mi casa. En el caso de que quieran. Otros dicen, no, a mi casa no puedo porque fumigué. Está fumigado. Otros dicen, pero yo acabé de pintarla y la pintura nos va a hacer daño. Hasta yo tengo alergias. O sea, hay personas que no les gusta para nada, que nadie está en su casa. Y otras en las que quieren que sea en su casa y que quieren que sea en su casa. Y esto es un lío. Porque comienzan las peleas por el menú. Pero bien, ¿qué vamos a servir? Yo quiero cerdo, yo quiero pavo, yo quiero pollo. Usualmente esas son las cosas que se comen para navidad. Y empieza gente que dice, no, pero es que yo soy alérgica al cerdo. O no, eso. O sea, pelean por algo, va a haber de ley. O si no, empieza lo típico de que, pero ¿cómo van a creer que van a cobrar 20 dólares por cada uno? A mí no me parece. Porque obviamente tienen que dar todos para que todos puedan comer. Pues imagínense más de 15 personas metidas en tu casa. Y que a ti te tengo que poner la cena. Dios mío, nos vamos a la quiebra. Entonces, a veces hay grandes problemas. Pero bueno, todo se subsana. Llega el día 24 de diciembre y todos se aman. Y todos amortes. Y todo es maravilloso. Las tradiciones acá de Ecuador son bastante extrañas. Pero tradiciones son tradiciones. Y eso es lo que se hace por acá. Eso quería comentarles. Les envío un súper enorme beso. De donde quiera que me veas. Yo soy de Ecuador. Espero que me sigas. Que estés suscrito a mi canal. Que me apoyes. Que veas mis videos. Si este no te gusta, pues no te preocupes. Tengo muchísimos videos anteriores que te pueden divertir. Te pueden entretener. Te puedes enterar de algo que tal vez no salió. Les envío un súper enorme beso. Desde estos mis lares ecuatoriales youtuberscos. Y nos vemos muy pronto. Les tengo mucha, 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 mucha más información. Y esperemos que ya se viene el fin de año. Cuídense mucho, por favor. Recordemos que igual debemos seguirnos protegiendo. Y sobre todo cuidándonos y orando mucho. Para que pronto todo esto pase. Y sea un mal recuerdo. Una mala experiencia. Y algo que podamos contar. Como valientes sobrevivientes. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Bye.